Un programa especial tenemos, porque tenemos amigos, tenemos invitados que vienen a jugar con nosotros, a elegir socios y a llevarse la guita también, ¿por qué no? ¡Bienvenido el Mono de Capanga! El Mono de Capanga, ya decimos, Mono de Capanga, como que es su apellido, ¿viste? Claro, ¿cómo andás? Chirusa. Chirusa, ¿ves? Grande, televidente, gran fan de bendita, el Mono Amigo. Bienvenido. Qué grande. Y Gustavo Conti viene a jugar con nosotros. Vamos, Conti. Vamos, Conti todavía. ¿Va? ¿Cómo están? ¿Tranquilos? Muy tranquilos. Mientras no nos hagan dar vueltas. Ah, no me digas, che. Sí, sí, ya lo pusimos como condición. Has dado mucha vuelta en tu vida. No, sí, vueltas carneros. Bueno, que sea lo que Dios quiera, chicos. Nos encomendamos a todos los santos que nos ayuden a hacer el programa, pueden ganar mucha plata. Si juegan bien, pueden perder mucha plata también. Hay que pagar si perdemos, ¿no? Sí. ¿Trajeron plata? Sí. Yo traje la plata del Mono, me la presta el Mono a mí. Por las dudas. Vamos a jugar, arrancamos jugando a la momia. Ubíquense ya en el primer juego. El primer juego agarpa dos mil pesos y es muy importante porque van a elegir socio. Pueden elegir entre Micaela Biciconti y nuestro amigo Turco. Turco, ¿estás bien? Muy bien, mi amor. Descansaste, ya estuviste haciendo ahí la previa, diciéndole elíjame a mí, elíjame a mí. No, 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 la técnica, le dije a los dos como tienen que hacer. Tú dando indicaciones, el turco, tú dando indicaciones. Indicaciones. Bueno, ya saben cómo es este juego, jugamos a la momia, el primero que lo logra, gana el primer juego de la tarde y elige el socio. ¿Están listos? Entonces arrancamos jugando a la momia a tiempo. Venga. Dale, mono, que venís lento. Mirá, Conti, tiene una técnica maravillosa. Ah, mono, venís. Dale, mono. Pásalo a Nafta, mono. Conti viene muy, muy, muy. Ah, mirá, lo pasó a Nafta. Metió al litro. De repente, rápido y furioso. Atención, se cortó. Se le cortó. Ahora sí, corre, Conti. Ahí va, Conti, ahí va, Conti. Muy bien. Eh, Chavo, ¿qué te ha pasado? Dale la cabeza. Vamos. Voy a tomar una cerveza. Tengo una chale y corazón. Se lo tomó con tranquilidad, el mono. Se lo tomó con tranquilidad. No, me mareo mucho. Te mareo mucho. Yo fui a Felidomingo al que hacía así. ¿Huiste? No, no, le tengo terror a esto, no. Le tengo terror, es buenísimo. ¿Pero participaste del juego de Felidomingo? Sí, participé. ¿Y ganaste, no? No, llegamos a la final, pero no pudimos abrir el cofre. No, no importa. Gustavo Conti gana el primer juego. Elige con quién quiere jugar el resto de la tarde. A ver. Con Micaela Biciconte, que es muy habilidosa, o el señor Turco García. Me mata la aclaración. Yo voy a ir con Micaela Biciconte. Ah, me deshazas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Sabés por qué? Porque es muy habilidosa. Es guerrera, va al frente, va al frente el Chiconte. Y aparte, me gusta esa dupla. Me gusta esa dupla. ¿Vejas con el peor? Yo soy un cagón. No, no, no. No, eso lo estás diciendo vos. Sí, pero si es nerviosa, muy bien, Fénix, porque te va a tirar nada. Es marido estar con mi Chiconte que con vos, Turco. Sí, seguro. Es bueno. El Turco se enoja si no lo eligen. Se enoja. Bueno, no te elijes. ¿Qué me va a enojar? Yo lo quiero... Porque el Turco es fuera de cámara y dice, elegime a mí. No, no. O sea, una inseguridad. Yo le dije a él. Una inseguridad. Claro que le dije, elegina, pues se enoja. ¿No te dije? No, que yo no. Me enojé, fue él, me enojé. Y le dijo, gracias por hacerme caso. Vaya. Vaya. Vaya, 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 Vaya. Chico, lo voy a aportar a yo. Sí, sí, sí. Gustavo, atá su barril. Vaya, para allá. El mono al barril con el Turco, el equipo rojo, el mono. Dios mío, lo que va a hacer es...